Las piedras y los metales en nuestra religión tienen una relevancia extrema. En las primeras se asientan numerosos orichas, y en los metales se fojan herramientas y elementos de poder para la inmensa mayoría de ellos. En el tema de hoy lo basaremos en la herradura, elemento que ha sido fabricado en diferentes metales y que se le ha dado varios usos a través de la historia, y que gracias a la foja de oricha Ogun aprenderemos muchas cosas interesantes sobre esta herramienta misteriosa en diferentes culturas, y un poderoso trabajo en la nuestra, que te servirá para traer la suerte, la estabilidad y la protección a tu casa, aparte de reforzar si tienes los guerreros el caldero de Ogun y Ochozi. ¡Comenzamos! La herradura, una simple pieza de metal en forma de U, ha trascendido su funcionalidad básica para convertirse en un amuleto reconocido mundialmente. Aunque muchas culturas han atribuido poderes místicos a diversos objetos, la historia de la herradura como amuleto protector comienza en la Grecia Antigua. Se creía que este objeto, más allá de proteger las pezuñas de los caballos, también podría repeler a los malos espíritus y enfermedades. En nuestra religión al llegar a América se consolidó su uso para reforzar diferentes orichas, ya que su uso estaba vinculado con la tierra, una conjunción entre ella y el metal en que se fabricó. Una historia paralela a la de Ori Shogun se fraguó en Inglaterra, afirmando que un herrero que se convertiría en arzobispo, daría forma al uso de esta herramienta en la protección y desafío contra las fuerzas del mar. Y esto fue lo que pasó. Según las crónicas, el diablo buscó tentar a Dustán, en más de una ocasión. En un intento, apareció como una joven que intentaba seducirlo. Al fracasar, reveló su verdadera forma demoníaca. Dustán, con rapidez y astucia, atrapó al diablo por la nariz con una de las tenazas a rojo vivo. Aunque éste se escapó, no tardó en regresar, esta vez pidiendo al herrero que errara su caballo. Dustán, astutamente, le clavó la herradura, causando un dolor insoportable. Y para ser liberado, el diablo juró no ingresar a ningún hogar protegido por una herradura. Las familias colgaban herraduras en sus puertas, creyendo que éstas repelían no solo al diablo, sino también a otros espíritus malignos y amenazas. Y ahí es donde entra nuestra religión ancestral, ya que se basa fundamentalmente en la naturaleza. A Loricha Guerrero Gun, por circunstancias excepcionales, se le asignó la conformación de los metales, mediante la fragua, de los cuales obtenía como resultado talismanes y objetos de poder, que nos sirven hoy en día para los menesteres religiosos. Esta herramienta forjada por este oricha son mágicas, hasta el punto de que si un caballo perdía una herradura y alguien la encontraba, este hallazgo prometía buena fortuna. Esto llevó a que las personas buscasen activamente y bajo previa consulta herraduras perdidas, y a que las colgaran en sus hogares como símbolo de prosperidad y buena suerte. En el día de hoy, como hemos prometido, un poderoso trabajo nos traerá fuerza y protección, si tenemos los guerreros. Para ello necesitaremos Una herradura vieja o en su defecto, prepara un metal en forma de U, y lo dejarás a la intemperie para que se oxide unos días. Un poco de manteca de corojo, una velita verde o blanca, y el caldero donde reposa Ogum y Ochossi. Con todo esto reunido, comenzamos. Primero, prenderemos la velita al lado derecho del caldero, aunque previamente debes haber atendido correctamente al ecuá, que forma parte indispensable de los guerreros. Después de la velita encendida en el lado derecho, cogemos la herradura o el metal que preparamos y lo embadurnamos de manteca de corojo, y lo dejaremos delante del caldero. Todo esto para rezarle al oricha de la fragua para hacerte este refuerzo, que le ofreceremos con mucha fe, para que nos proteja de todo mal, y lo haremos de esta manera. Oricha Ogum, en el día de hoy te traigo esta herradura que he engrasado previamente, para que forme parte de tus atributos, y sirva de refuerzo en tu obra. Gracias por proteger mi iglesia y darme la fuerza suficiente para afrontar la vida con valor. Que esta herradura en tu nombre me traiga paz, prosperidad y protección. Maffere Fun Oricha Ogum. Seguidamente, con las herramientas metálicas de este oricha, chocaremos nuestra herradura para que empiece a formar parte de ellas. Al finalizar, la depositaremos dentro del caldero, y le rociaremos a todos un poco de oti, es decir, aguardiente, y así quedará reforzado nuestro caldero con este amuleto mágico. Ahora, el siguiente trabajo será para los que todavía no tengan los guerreros, y quieran beneficiarse de la fuerza de la herradura. Sigue tomando nota. La herradura de hierro la pondremos en un plato, y cogeremos un poco de sal fina en otro recipiente, y con ella embadurnaremos la herramienta para que se limpie de energías espirituales negativas. Al ponerla nuevamente en el plato, será con las anillas hacia nosotros. La dejaremos por espacio de un día para que se depure, y después procederemos a la colocación en nuestra casa. El hecho de colocar una herradura en la puerta de la casa funciona tanto para alejar los malos presagios, así como amuletos para traer la buena fortuna, como aprendimos anteriormente, y este será cada caso. La colocaremos hacia arriba porque en esta posición lo que se busca es atraer la buena fortuna. Se suele colocar sobre el marco de una puerta para que aporte buena suerte a todos, cuantos pasen bajo ella, y se reparta a los miembros de una familia. También se puede colocar en negocios para atraer la prosperidad. Si coloca la herradura hacia abajo, en nuestra cultura religiosa ocasionará pérdida de suerte, ya que estaría drenando por las puntas toda la fuerza positiva de ésta. Para alejar las malas energías, se colocará inclinada a la derecha, para que recoja toda obra o maleficio que pudiera ocasionarse por medio de enemigos ocultos, tanto de malos ojos como de habladurías y envidia. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, que esperamos te sirva para crear este poderoso amuleto y que puedas beneficiarte de éste en tu vida diaria. Muchas bendiciones. Oguné, maferefun orichogun.